La Escena de la Última Viene ahora un referido, ha conseguido volver a probarse entre los finalistas como lo hiciese el año pasado. Hablamos de un veterano de los eventos musicales, festivales y concursos, miembro de grupos como Males Ajenos o Night Rider. ¿Cómo? Está todo loco, ¿verdad? Abarca numerosos estilos musicales, desde el heavy a la música electrónica. Os dejamos con la voz de Andrés Lázaro. ¡Aplausos! 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 Gracias.